Oye, ¿tú que eres rubia? ¿Cómo te pintas la raíz negra, eh? ¡Ay, qué pendejo! ¡Mi nieto! ¡Mi nieto! ¡Ay, tú te echas mal, cabrón! ¡Cambio! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, cabrón! Oiga, ¿no vi un unicornio hace ratito? Se me salió. No, 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 no. ¿De qué color? Mira qué nieto más bonito. ¿Y este quién, eh? Este es el de Carmen. ¡Qué guapo! Conozco que es el padre. Dime lo nombre. Oscar Cam. ¡Cuidado! Vamos a ver, quiero el informe encima de mi mesa, ¡ya! Vale, vale. Anton, estás despedido. ¡Vale! Cari, dime un piropo. Me recuerdas a los cerdos de Angry Birds. ¿Eso es un piropo? Claro, significa que te reventaría pollazos. ¡Hostia, hay que comerse los huevos, eh! Yo me voy a ir yendo ya para casa. ¡Cuando estoy conduciendo no me pongas nervioso! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Cállate! Yo nunca me equivoco. De hecho, la única vez en la que me he equivocado es una vez que pensaba que sí me había equivocado. Pero no. Bueno, pues yo he aprobado, he aprobado, pero no me vale a mí callármelo para mí, ¿sabes? Yo tengo que ponerlo en todas las redes sociales, de que he aprobado con buena nota y demás. Y tengo que decírselo a todo el mundo. Aunque sea mentira, ¿eh? Pero hay que decírselo a quien ya... ¡Cállate! 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 ¡Estás obsesionado con el sexo! ¿No? Si ese pendejo te vuelve a dar un beso, le parto a su madre. ¿Amor, es mi papá? Me vale madres. Dile que sé dónde vive. Cariño, hace dos horas que mandé al niño a por hamburguesa y todavía no ha llegado. ¿Qué hacemos? ¿Pide una pizza? Que sí, mamá. Que solo son dos días. Ya soy mayor y sin cuidarme solo. Venga, hasta luego. ¡Ay, mierda! ¡Chúpamela! ¡Pero qué pesao que no! Yo gustezarás ya. Dígame quién fue Juana de Arco. Eh, ¿una drogadicta? Luis, ¿de dónde sacas eso? En el libro pone que murió por él. ¡Siguiente! ¡Joder, si lo he clavado! ¿Tú quieres este papel? Sí. ¿Y comerme los huevos? ¡Me encantaría! Entonces sí que sí. Me pongo a estudiar. ¡Ah! ¡Tu madre es puta! Tío, que está muerta. Ah, perdón. Era puta. Best friends forever. No puedo contigo, eh. Me matas. Escúchame. Sígueme y te sigo. Revain por revain. Un día vas andando por la calle y te encuentras un chollo. ¿Sí? ¿Dani, hoy sales? Claro, tío. No puedo. Hoy estoy castigado. Venga. Hijo, te voy a dar algo para que comas toda tu vida. Está bien, papá. Te juro, lo voy a invertir en un tenedor. ¡Chinga tu madre! ¡Dios! Dame una señal para dejar de tomar. Ah, ok. Ok. Ve y reza un Ave María y se sanarán todos tus pecados. Gracias, padre. ¡Ave María! ¡Cuándo seas mi...! Pregúntale a Naz. Contesto todo. ¿Quién te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¿Perdón? ¿Qué te importa con cierto la vida? ¡Enviad! ¡Mestiche! Sin carne no, pero con carne y gente se puede atropellar, ¿no? O sea, matarla y eso. Pero no digas burradas, señora. ¿Vienes a ver a vera? ¿A ver a quién? ¡A vera! ¿Bien? ¡La prima, coño! ¿La primavera? ¿Ya es primavera? En el corte inglés. ¿Coño? Si salgo increíblemente bien. ¿Qué tipo de magia, brujería es esta de la luz en tu puta? ¿Cómo te llamas? Mohamed. ¿Otra vez la misma bruma? ¡No! Necesitamos apoyo, repito. Necesitamos apoyo. ¿A mí? ¿A qué? ¿Que si quiero quedar contigo? Voy a mirar en mi agenda, espera. Sí, puedo hacerte un hueco. Ay, hijo, cómo han cambiado las cosas. Me acuerdo en el colegio cuando me pegaban unas hostias que no... ¡Pero que no me cuentes tu mier... Oye, ¿y qué llevas puesto? ¿Solo? Pues abrígate, que luego dice que estás mal y no follamos, ¿eh? ¡El gran emperador de los chupachuses! Vale, ¿qué queréis que haga? ¡Cómpralo! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustia, estás bien? Sí. ¡Me... Joder, qué calor hace en Madrid, tío. Si me dieron elegir entre un coño y una sandía, tío. Me comía el coño de calle, pero joder, qué calor, tío. Buenos días pone el gilipollas. Lo has visto, tía, y pone buenos días. Pero serás un normal. ¡Nieh! Voy a dejar mis tínis aquí tirados. ¿Qué nombre es que tu abuelita acaba de trapear? ¿Tú cuántos fuches tenisotes ahí tirados? ¡Recógelo! Ya estaba la Michi bien bebida en la fiesta el otro día. ¡Shh! ¡Esa pendeja me dijo gorda! ¡Ruédame hasta allá! ¡Agárrame mi refresco! ¡Ruédame! ¡La voy a aplastar a la maldita! Oye, ma, ¿qué me pongo? ¡Ropa, mijo! Ah, ok, es que dudaba entre las cortinas y una silla, pendeja. Nos quejamos de que nos ponen al español es de vago, pero nos dan un sillón gratis y mira... Hacer doble papel en un Vine es muy fácil. Solo te cambias la camisa y... ¿Qué mierda haces? ¿Un Vine? Estúpido. Me he dejado las series dentro del coche. Tú eres tonta, hija. Oye, que le puede pasar a cualquiera. Si no lo digo por las llaves, lo digo por tu coeficiente intelectual. ¡Por fin! ¡Por fin tengo una cámara reflex! Si dicen que eres simpática pero no guapa es que eres un puto cardo. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo se tratan las parejas cuando son novios? ¡Amor! ¡Mira la que te trajo una comidita conmigo! ¡Ay, gracias, mi amor! ¡Ay, gracias! ¡Y cómo se tratan después que están casados! ¡Oh, mi amor! ¿Me traes tú un arroz pollo? ¡Ya arroz pollo del diablo! ¡Ve, cocínalo tú! ¡Ey! ¿Me prestas el boli? Dímelo tú. ¡Follar de una puta vez! ¡Uh, quesito rosa! ¿Qué dice el epitafio de Groucho Marx? ¡Carmen puta! ¡Piedra ahora no! ¡Pero que se folló un vecino! Chicos, hoy el profesor no va a poder venir porque está muy enfermo y... ¡Uh! ¡Llénamela, llénamela! Joder, ayer no me contestaste ni a un WhatsApp. Ya, tía, lo siento. A ver, te suena la excusa, pero es que no me he salido de los cojones. Estoy harta de tu niñería, de tu rollo moderno y de tus gafas de pasta. ¡Ey! Con las gafas no te metas, ¿eh? Nada, pasa, pasa. Que me acabo de tirar un pedito y la vas a comer enterito. ¡Qué poco aguante tienes, hijo! Mira, te voy a regalar un billete. Solo de ida, pero te lo regalo. ¿Sí? ¿A dónde? A tomar por culo. Los papeles. Pásamelo. No sé dónde están. Nunca sabes dónde están las cosas. ¡Tú de algo! ¡Tú te callas! Bolsa no quiero. Hay que cuidar el medio ambiente. Vale, los tickets de la oferta. Yo no sé para qué hacen intercambios. Siempre nos regalan pura chingadera y uno gastando las millonadas. Desde el Big Bang, hace 14 millones de años, el mundo se está expandiendo, incluso yo. Yo creo que comes demasiado. No, es cierto. ¡La mierda, hombre, ya! La gente tan... Me he comprado. Ya tengo. Voy a hacer. Ya lo he hecho. Tengo un... Es mejor. ¿Qué vais? Pregunto. ¡Joder, he cagado un tordo de alucinar! Señor, un poco de respeto a la mujer del difunto. Perdón. Seguramente mi mierda igual a peor, señora. Perdón, ¿me dice la contraseña del wifi? Señor, esto es un funeral. Esto es un funeral. En minúsculas todo, ¿verdad? Renato, estás súper tonta. Neto, Santiago es un potón. Jimena, hoy lo corto. ¡No me dejes, por favor! ¡Santiago, no! Pensé que tenía sed y te traje un Sintra. O prefería ser Sprite. No, no tenía sed. Oye, cambiando de tema, te traje mis catálogos de abuelo. Tú pruébalo sin compromiso. Esto os huele bien bonito. Pues quédate uno. ¡Que no! A ver, chavos. Ustedes ya son grandes. Ya son universitarios. Y tú eres una pinche anciana. Cambia tu pinche voz. O sea, yo creo que si en realidad el ser humano viene del mono. Y hoy hablamos y pensamos. ¿Por qué los perros con tantos años de evolución no hablan? O sea, piensan. ¡Santiago, rata de dos patas! No, no, Sofía. No puedo hablar, wey. Hola, buenas noches. Vengo a comprarle comida a mi perra. A ver, diles cuál te gusta. ¿Qué te pasa, pinche estúpido? Ya, ven, ven, ven. ¡Un gol! ¡Queremos un gol! ¡Échale papito! Hija, ¿estás embarazada? ¡Ay, no! Si no he hecho papu en diez días. Aparte, me picó un moscote, sí. Oye, a tu mamá le voy a regalar muchísimo papel de baño porque es el culo que más amo. ¡Ja, ja! Es broma, Santi. ¿Cómo crees, wey? Pelón, ven con un condón. Sí, ahí, wey, wey, wey. ¡Gracias! ¡Ya tenemos! Con todo respeto, ojalá tu mamá te hubiera abortado a defesio humano. Pero no me caes mal, o sea, con todo respeto. Disculpa, ¿qué hora es? Eh... 8 menos 20. Gracias. 20 para las 8. ¿Puedo pasar tu baño? Claro. Tres horas después. Sí, Martín ya se tarzó, ¿no? José, lo ya saqué para la peda. ¡Agué! ¡Fuu! ¡Agué! A ver, espérame. ¿Tienes hambre? Caliéntate lo que está en la estufa nada más por la pinche huevonada, ¿verdad? Eh, wey, ¿te van a dejar ir a la fiesta o qué? No, amigo, no es armar la vueltica para aquellos rumbos. No seas mamón. No me dejaron. Enfermera, apunte, hora de la muerte 13-17. Doctora, la estoy oyendo. Apunte, hora de la resurrección 13-18. ¿Te duele por delante? ¿Te duele por detrás? ¿Te duele mucho la punta? Gritas cuando sale. Está muy claro, ese cepato no es para... A ver, que otra vez fumando. ¡Mira, huevón! ¡Yo te mantengo! Oye, guapo, ¿cómo llego a las puertas de tu corazón? Llegale a la verga, cabrón. No hagas que se sienten fresas. Te supone que este es un puesto digno, ¿ok? Te pedí mi pambazo sin cebolla. Ubícate, mamacita. ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Iván, por favor! ¡Saca al hombre que llevas dentro! Oye, mamá. ¡Ey, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Es mi caso! ¡Mamá! ¡Estoy hablando! ¡Pues donde dejé mi celular, carajo! ¡Ah, pues si lo perdiste es que no te importa tanto, eh! ¡Ay, mamá, ya calla! No olviden que el examen es para dentro de una semana Claro que sí, profe Una semana antes Tú de mañana Un día antes Mañana El día del examen ¿Qué es esto, güey? No puede ser, ya te caché, ya te caché Otra vez con esa plantita Ay, señora, resuelta ¿Puedes jugar? Cuando pierda Pero si ya perdiste hace rato Tiempo es Ya, vámonos Mamá, me voy de la casa Ay, no, hijo No te compro un Mini Cooper Me voy de la casa Te cambio el celular Te pincho la pega Me voy de la...